TIVA TV y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa. WRU ATV, Fajardo San Juan, WSJNC de San Juan, WINMSD, Arechivo, WQSJC de Quebradillas, Rincón, WSTNLD, Isabela Mayagüez, WUSPLD Ponce, W08EID Guaynabo, WVQSLD Dieques, WRSJ1520AM, San Juan, TIVA. Canal 8 por antena en tu televisor, en cable, Liberty Canal 27, Claro TV Canal 26, en radio, en el 1520AM, en la aplicación de Roku y en tivatv.com, televisión, radio e internet. Tu conglomerado de medios cubriendo a todo Puerto Rico y el mundo. TIVA, promoviendo valores.